Contival 3D Lo siento Cataluña, pero sabías desde un principio que si te dependizabas quedabas fuera de Europa. ¿Al menos puedo seguir usando el euro? ¡Lo pensaré! Cierra la puerta al salir, o se me mete el peslacar. Cuando sea una superpotencia, van a suplicar por tenerme allí. En fin, ¿quién lo necesita? Ya no soporto más su tolerancia y su política estricta. Yo debo tener el derecho de elegir sobre mi futuro. Te felicito, chamo. Yo también decidí independizarme. Y mira mi vida, en la de un triunfador. ¡Oh, Dios! Atrapé uno grande. Eh... ¡Papá España! ¡Ven acá! ¡Era broma! ¡No me quiero independizar! ¡Nos después de la tarde. Eres ah arraga. Gracias por ver el video.